Bueno, nos encontramos un poco para homenajear y conmemorar en este Día Internacional de la Mujer y para poder compartirles las actividades que desde nuestro espacio tenemos pensado que se llevará adelante el 12, el sábado 12 en la Plaza San Martín, a partir de las 17 horas, contaremos con unos talleres de debate, de reflexión, de participación para todas las mujeres que se quieran acercar, trabajando un poco salud sexual y fútbol femenino. Se realizarán en simultáneo, así que esperemos que la convocatoria responda un poco a los intereses que a lo mejor nosotras venimos percibiendo que existen en nuestra comunidad y espacios que hemos conquistado y queremos sostener. Después habrá un reconocimiento a la Primer Liga de Fútbol Municipal Femenino y a las mujeres trabajadoras de la oficina de monitoreo. Y cerraremos con un espacio cultural, artístico, donde también habrá feriantes y un puesto de detección de ITS a cargo de Atención Primaria de la Salud. Bueno, la idea nada, un poco que estemos todos juntas en esto que es seguir luchando por políticas para la igualdad, continuar diciendo que este no es un día de felicitación, sino una jornada de lucha, de reivindicación de los derechos, históricamente una jornada donde mujeres murieron luchando por sus derechos laborales, derechos que todavía hoy en día las mujeres seguimos intentando, seguimos bregando porque existan en paridad con las de los varones, que esto no es una lucha de hombres contra mujeres, que la convocatoria está abierta a todas las personas de la comunidad para que todos nos encontremos y juntas, como dicen los flyers que estuvimos o juntos o juntes, estemos trabajando en pos de la igualdad. La idea es charlar, por eso hablamos de rondas, de encuentros, es que la palabra esté en todos, que no haya alguien que enseñe. Tiene que ver con salud sexual, un poco con la facilitadora que va a ser una de las personas integrantes de Socorristas en Red, porque el año pasado y el anterior fue un trabajo muy fuerte con el hospital y con la Dirección de Atención Primaria de la Salud, junto con Cultura también, para estar en los barrios, para estar en los eventos, para repartir folletería, para trabajar sobre prevención. Tiene que ver con fútbol femenino, porque también trabajamos un montón sobre fútbol el año pasado, con Guille Escarafía, Cobalesario, con todo su equipo, visibilizando algo que es histórico, porque en Salto no se juega al fútbol desde que nosotros hicimos la liga, en Salto se juega al fútbol femenino hace un montón de años y estamos trabajando para reivindicar la historia de todas estas personas que la reman por algo tan simple y tan básico como el derecho a poder hacer el deporte que les gusta y trabajar para que lo puedan hacer profesionalmente en algún momento, pero bueno, reivindicando también lo que ya vienen trabajando. Así que la idea es encontrarnos, la idea es charlar, seguramente van a estar compañeros de todo el municipio, porque va a ser un espacio donde podamos hablar sobre lo que no está funcionando, lo que no nos gusta, porque también eso es lo que somos, somos una gestión que está al frente dando la cara para poder pensarlo. Y nada más, y música, y un poco alegre, porque es una jornada que permite también, las luchas no necesariamente tienen que ser desde la nostalgia y la tristeza, sino que también puede ser artístico y música y demás. ¿Esto va a ser cuándo? El 12, en Plaza San Martín, a partir de las 5 de la tarde. También van a estar las compañeras feriantes, y bueno, para que no se malinterprete, digo celebrar, porque parece que es un momento en donde podemos hacerlo. Todos los días trabajamos, y esto no significa minimizar la cantidad de situaciones de violencia que arribamos, que vivimos, que trabajamos con muchísima seriedad, pero también creemos que las mujeres tenemos derecho al deporte, a la recreación, hasta hacer el ridículo, que a veces somos mucho más juzgadas, o sea que elegimos esta parte, digamos, para trabajarlo. Y nosotros también apoyamos que haya organización territorial, digamos, de parte de lo que nosotros hacemos, que existan las organizaciones, como colectivo, como fútbol femenino y todo, sirve para que funcione, digamos, todas las partes tienen que estar para llegar a trabajar realmente en una sociedad un poco más justa e igualitaria. Así que ahí estaremos, incluso también las compañeras están convocadas para el 12. Elegimos a veces hacer dos momentos, porque me parece que se tiene que visibilizar el trabajo de las dos partes, si se puede dividir así, ¿no? Gracias. Hasta luego, gracias.